Una de la tarde con 26 minutos, que gusto poder saludarlos esta tarde de viernes, comenzamos el fin de semana con toda la actitud y claro que si con toda la información a detalle del pronóstico del tiempo, si usted está comiendo muy buen provecho, vamos a conocer las condiciones actuales para esta parte de Tampico Madero y Altamira, alcanzando una temperatura de los 26 a 27 grados centígrados, las máximas para el día de hoy, usted se preguntará por qué tenemos esas rachas de viento, tenemos el evento desurada sobre esta parte del litoral del Golfo de México, que es lo que está haciendo estas rachas de viento principalmente sobre el litoral de esta parte de la República Mexicana. Condiciones que no van a generar inestabilidades, tenemos un nuevo frente frío próximo para estos días, posiblemente para el día de lunes, está afectando esta parte del territorio mexicano, más adelante vamos a ver a detalle las condiciones que tendremos para estos próximos días. El punto de rocío al momento con 19 grados centígrados, la humedad relativa con un 68% y la presión atmosférica esta mañana amanece completamente estable con 1013 milibares, recuerde días pasados tuvimos la presión atmosférica por el frente frío y la masa de aire que dejó, es lo que hace que incrementen la presión atmosférica, pero ya el día de hoy esta mañana amanecimos con la presión atmosférica completamente estable, 1013 milibares. Tenemos el viento actualmente, lo que le comento, proveniendo del sur al sureste a 10 kilómetros por hora y la visibilidad a 8.0 kilómetros. Son las condiciones actuales para Tampico, Madero y Altamira, vamos a ver qué condiciones tenemos aquí en el estado de Tamaulipas, condiciones esta mañana en algunas partes frescas, pero ya incrementa la temperatura el día de hoy como máximas para Nuevo Laredo, marcando los 25 grados centígrados para Reynosa, la temperatura actual de los 29 grados, sensaciones térmicas de 30 a 31 grados centígrados para esta parte de la franja fronteriza aquí del estado de Tamaulipas. Matamoros marcando los 27 grados centígrados, Ciudad Victoria igual con condiciones calurosas a esta hora de los 29 grados centígrados para Soto La Marina, temperatura actual de los 31 grados centígrados. Posiblemente en esa parte del litoral del Golfo de México es donde están teniendo esas temperaturas más cálidas y más calurosas esta tarde de viernes. Aquí en Tampico, Madero y Altamira alcanzando la máxima para el día de hoy de los 26 a 27 grados centígrados, recuerde el día de mañana igual tendremos condiciones templadas por la mañana y por la tarde incrementan las temperaturas. Tenemos sistemas importantes, como le había comentado hace un momento, se aproxima otro nuevo frente frío, otro sistema frontal para la franja del norte, para la mesa del norte estará afectando estas próximas horas y para esa parte del noreste del país para estos próximos días, posiblemente para el día lunes ya con condiciones más frías como días anteriores. Sistemas importantes, le comento, el evento de surada sobre el litoral del Golfo de México. En algunas partes de la República Mexicana tenemos algunas inestabilidades viéndose afectados en el Océano Pacífico, en toda la costa, por el ingreso de humedad que está generando en esta parte del país. Más adelante, la información a detalle, vamos a ver el pronóstico de estos próximos cuatro días de la semana para este fin que nos espera aquí en la zona sur de Tamaulipas. El día de mañana, sábado, cielo parcialmente nublado, incrementa un poco el potencial de inestabilidades con un 20% de probabilidad, la máxima de los 27 y la mínima de los 20 grados centígrados. Para el día domingo, cielo parcialmente nublado, bajo potencial de inestabilidades, todavía con condiciones cálidas y calurosas, posiblemente el día domingo tendremos la temperatura más calurosa de los 28 y la mínima a las primeras horas del día de los 17 grados centígrados. Recuerda, el día de mañana, incrementa un poquito el potencial de inestabilidades para algunos pequeños chubascos, algunas lluvias débiles sobre esta parte del país. Para el día lunes, es donde le comento que tendremos ese ligero descenso térmico, la temperatura mínima de los 14 grados centígrados y la máxima de los 20 grados centígrados. Despejado, no tenemos inestabilidades para la próxima semana. Para el día martes, incrementa un poco en el transcurso de mediodía y de la tarde, la máxima de los 24 y la mínima todavía de los 17 grados centígrados. Ya lo sabe, al momento no tenemos sistemas que vayan a generar inestabilidades para esa parte del país, pero para el día lunes tendremos ese ligero descenso térmico. Para el día de mañana, sábado, un 20% de probabilidad para algunas inestabilidades. Igual tome sus debidas precauciones. Y en un momento más, regresamos con más información a detalle de lo que sucede en la República Mexicana. No olvide seguirnos en redes sociales, nos encuentra como noticieroscanal26 y arroba Ceci Morales. Regresamos con más información, no le cambien. Dos de la tarde con 14 minutos, gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más información importante acerca de lo que tendremos el día de hoy sobre la República Mexicana. La temperatura actual para esta parte de la República de los 25 grados centígrados. La presión atmosférica se encuentra disminuyendo poco a poco, marcando al momento 1.010 milibares. Recuerde sobre esta parte, sobre esta región del país. Regularmente la presión atmosférica son los 1.012 a 1.013 milibares. Igual vaya tomando sus debidas precauciones. El día de hoy tenemos sistemas importantes. Tenemos la llamada surada para esta parte del litoral del Golfo de México, que es lo que está generando estas rachas de viento de 20 a 30 kilómetros por hora para el día de hoy, con rachas de los 50 a 60 para esta parte del estado de Tamaulipas. Para el estado de Veracruz, esas rachas de viento disminuyen de 40 a 50 kilómetros por hora, al igual que para Tabasco. Condiciones, el día de hoy estables para esta parte del noreste del país, pero se aproxima un nuevo frente frío para este fin de semana, posiblemente el día de hoy por la madrugada o por el día de mañana sábado, ya está afectando el territorio mexicano, con ese descenso térmico para la Mesa del Norte, Mesa Central. Condiciones que para el día lunes estarán afectando a esta parte del noreste de la República Mexicana, en especial para esa parte de la zona sur de Tamaulipas, con ese ligero descenso de temperatura. Tenemos el ingreso de humedad proveniendo del Océano Pacífico, que causa algunas inestabilidades el día de hoy, principalmente para las costas de esta parte del territorio mexicano. Tenemos la corriente en chorro polar, que hace que tengan esas rachas de viento para Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y alguna parte del estado de Tamaulipas. Esas rachas de viento permanecen el día de hoy en algunas partes, y el día de mañana, las primeras horas del día, posibles heladas matutinas se pudieran registrar, al igual que la aparición de niebla o de neblina para el oriente de la República Mexicana. Vamos a ver la siguiente imagen para ver más a detalle las condiciones que tenemos el día de hoy viernes. Le comenté hace un momento, se aproxima un nuevo frente frío, lo podemos apreciar en esta imagen más detallada, que se estará desplazando sobre el norte de la República Mexicana, afectando ahorita. Tenemos esas rachas de viento por la corriente en chorro subtropical, que está generando el ingreso de humedad proveniendo del Océano Pacífico. Tenemos rachas para Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, así como también para Nuevo León y alguna parte del estado de Tamaulipas. Para Veracruz, igual para el litoral del Golfo de México, lo que le comento, el evento de lo que está generándose a esa hora del día, son esas rachas de viento de 20 a 30 kilómetros por hora en el litoral del Golfo de México. Esas rachas permanecerán estas próximas horas. Escaso potencial de lluvias para este fin de semana aquí en la zona sur de Tamaulipas. Vamos a ver la siguiente imagen para ver qué tanta nubosidad tenemos a esta hora del día aquí en el litoral del Golfo de México. Podemos apreciar un cielo parcialmente nublado para esta parte del estado de Tamaulipas. Al igual que para Veracruz y para Tabasco, muy bajo potencial de lluvias para esta parte del estado de Veracruz. Y para Tabasco igual, le comento, tenemos el viento actualmente proveniendo del este al sureste, de los 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas en el estado de Tamaulipas, de los 50 a 60 para el estado de Veracruz, de los 40 a 50 kilómetros por hora. Es lo más destacado que tendremos para el día de hoy. Recuerden, día de mañana, sábado, un 20% de probabilidad para algunas inestabilidades bajo potencial de lluvia para la próxima semana, el día lunes y martes, ya con condiciones más frías, principalmente en las primeras horas del día. Vamos a ver el pronóstico de esos próximos cuatro días de la semana, vamos a ver qué sistemas importantes tendremos, qué condiciones nos marca el día de mañana, sábado, 20% de probabilidad para algunas inestabilidades, la máxima de los 27 y la mínima de los 20 grados centígrados. Para el día domingo, la máxima de los 28 y la mínima de los 17 grados, la máxima de los 28, sensaciones térmicas posiblemente de los casi 30 grados centígrados. El día domingo va a ser el día más caluroso de la semana. Regresamos al día lunes, la próxima semana, cielo soleado, máxima de los 20 y la mínima de los 14, ya con condiciones un poco más frescas, ese ligero descenso térmico porque tendremos la masa de aire frío de este nuevo frente frío número 20 que va a afectar esa parte del noreste de la República Mexicana. Día martes, cielo soleado, máxima de los 29 y la mínima de los 17 grados centígrados. Ya lo sabe, ese es el avance para esos próximos cuatro días de la semana. La presión atmosférica va a estar un poco inestable, va a subir un poco, va a bajar un poco el día de hoy. Amaneció con 1.013, pero ya está disminuyendo poco a poco, al momento marcando 1.010 milibares. Acompáñenme a ver la información solar para el día de hoy viernes. Tendremos el ocaso a las 5 de la tarde con 49 minutos. El día de mañana, sábado, tendremos el orto a las 7 de la mañana con 1 minuto. El ocaso a las 5 de la tarde con 48 minutos. Esta es la información detallada que le tengo para el día de hoy viernes, el pronóstico del tiempo. Recuerde que nos vemos el día de mañana con más información. Síganos por redes sociales, nos encuentran como Noticieros Canal 26 y arroba Ceci Morales. No me voy sin agradecer mi vestuario del día de hoy a Charlotan Pico Boutique. Aprovechen los grandes descuentos que tienen emprendas seleccionadas de un 30 a un 40% de descuento. Así es que visiten su página de Instagram y de Facebook. Que tenga un excelente inicio de semana. Si usted está comiendo muy buen provecho, continuamos con más información. No le cambien.